Aquí estamos, sí, en Bike Station en Marbella, muy cerca de Eugen, donde voy a disputar este fin de semana el Big Ride. Y la verdad es que acabo de aterrizar de la Cape, de la prueba por etapas más larga del mundo, la más complicada. Y no he tenido tiempo ni de descansar, que ya estoy puesto en otra faena. Ya me han liado aquí, tengo ganas de probar. La bici no la he ni probado, vengo sin absolutamente nada. Me la están acabando de montar y a ver si me puedo adaptar hoy bien y mañana entrenar un poco y correr el domingo. Vamos a ver cómo los amigos de Bike Station están acabando de montar la bicicleta. Que no la he visto. Sí, sí, me la han personalizado todo, ya lo he visto, tío. Mejor que cuando corría. Madre mía, cómo me cuidan estos de Orbea. Mira, me las vi el ha roto. Súper contento. Pues sí, la verdad que he mirado y habían como, creo, 900 metros de altura de nivel del mar. Y el mar está aquí mismo. O sea, es una barbaridad lo que subes en muy poco rato. Y la verdad, lo rápido me he tenido que adaptar a la bici. Porque la acabo de sacar de la caja, la he montado en dos segundos y ya estoy en la salida del tramo uno. O sea, que voy a intentar. La he ajustado aquí en dos minutos. Me tiraré ahora a ver cómo me adapto, cómo veo el terreno. Y a empezar a disfrutar. A ver si le voy cogiendo el feeling. ¡Gracias! 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 Unas cuantas llevo ya. Ya hemos hecho todos. Arriba, abajo. Acabando de reponer fuerzas después de un largo día de entrenamientos. Y mañana más. Más caídas, más sangre, más polvo, más piedras. ¡Suscríbete al canal!